Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a subir un poco más de crítica reboot vamos a seguir con nuestra lina, vamos a seguir leveándola, como digo siempre vamos a ver cómo progresa, que por lo menos por ahora, o bueno, del 1 al 48, pinta muy bien pero vamos a ver si del 48 al 70 sigue pintando igual de bien se vuelve más fuerte, se vuelve menos fuerte como digo, vamos a darle caña y vamos a ver, vamos a romper un momento esto vamos a romper todo esto, un momento que son materiales para craftear vale, 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 vale vale, esto no, esto ya veremos para qué valen esas monedas vamos a hacer esta, que teníamos creo que dos misiones aunque no aparezca ahí, pero teníamos dos misiones que sin darme cuenta las he hecho y digo, pues vamos a hacerlas para que vean que qué es lo que hay que hacer a ver, las misiones de aquí son de piratas de la guarida del del pirata payaso o al menos eso es lo que la traducción dice no sé, hay que hacer dos misiones aquí, pero ahora ya no sé cuáles son venga, vamos vale, bien vale, vale, vale muy bien sí, señor sí, señor venga, que tengo menos la habilidad vamos claro que sí ¿cómo no me la voy a comer yo? si las habilidades están muy sanas hacen daño, te bajan la vida, pero bueno menos mal que tenemos aquí lo de curación, que sé, ¿no? me confío tanto a veces que es que hago lo que no debo y después pasa lo que pasa vale, pues perdonad que estoy con mocos que es algo asqueroso es que es que hay yo mismo la habilidad para lanzársela o me ha parecido a mí que me he movido hacia el lado contrario con la habilidad para lanzarla donde no debía creo que sí cuidado cuidado vale, bien bien, bien, bien bien, bien, bien vale tampoco nos va a dar nada así que por lo menos es un poco de experiencia vale, pues reparamos bueno, bien más experiencia y bien vale vale ahora tenemos que hacer esta pues venga bien vamos a cogerlos todos aquí vamos a coger todos estos y vamos a reventarlos no ah, bien esos de dónde han salido se supone que he cogido a todos con la habilidad esa que tiene un atraer o esos estaban de campo y playa que puede ser pero no sé dónde han salido que yo no los he visto vale venga, bien es la habilidad 6 que la habilidad 6 es esta no sé no sé no sé no sé no sé aquí aquí los estoy viendo aquí los estoy viendo vale supongo que aquí habrá algo de vida tampoco es que me vayan a matar pero por si acaso vale 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 que hay un torneo que bueno que que creo que empieza el torneo de pvp vale y las habilidades que todavía no nos hemos puesto porque estamos esperando 50 vale este cocodrulu que la verdad es bastante sencillo que la verdad es bastante sencillo esto tiene un mordisco como hemos visto tiene una carga y creo que también este no sé pero normalmente a los cocodrilos les ponen que se pueden meter bajo tierra y y van pegando mordiscos este no sé cómo no dura nada pues no sé si vale bien vale pues vamos a identificar esto 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 vale muy bien y vamos a identificar esto esto 3600 3400 vale ok no es que me convenza mucho pss pss No es que me convenza mucho ese arma, no hay gran diferencia, mejora un poco pero tampoco es que sea mucho, bueno vamos a usarla y a ver qué tal. Vale, a ver, creo que será la, no, ah mira que hay, perfecto entonces. Es decir, creo que será en otra zona diferente, no, mejor. Bien. Ah bueno, si lo del pvp y lo otro. Vale. Vale. Vale, fuera este. A ver. Por si acaso, voy despacito. Vale. Se lo había visto de rafelón. Ese? He visto que me seguía a uno o no? No, todavía tiene falta algo aquí A ver, alguna caja Vale, osea que aquí no hay nada Nada por aquí Nada por aquí Se van a empezar cajas, vale Bien, vale Vale, por ahora solo quedan Estas dos partes Hemos subido un nivel Vale, hay que coger el La poción para no perder otro nivel A ver, queda mucho O casi el doble No va a durar mucho Vale, antes de... Vale, reparamos Cogemos la poción Bueno, la poción o lo que nos dé Vale, otra poción de... Vale, estaba mirando a ver si se podía Pasar de un personaje a otro Pero para ser intradeable Pues... No te dejan Vale, un nivel menos que tenemos que subir Sí A ver, ve Vale Y... Vamos a este A ver, este es de 50 y... 49,50 Vale Podemos hacer esto Vale, pues... Vale ¿Vale? 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 Vale 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 Aquí hay un élite Y ya está. Un soplido, es que digo yo, bueno, pero no. Y realmente vamos en pañales. Los equipos estos son la leche. A veces salen élites que la verdad es que no se lo quedan. Pero de vez en cuando salen élites con minibosses, por decirlo de alguna manera. Vale. Vamos a ver. Nos dan este cofre que son más materiales para crafteo. Es el equipo completo. Muy bien. Bravo por mí. Aunque no nos va a durar mucho porque ya estamos casi en 50. 45, 45, 45. Que ya ha puesto el equipo bien. Es raro que salgan esos bosses. Pero la verdad es que dan un buen loot para después craftear. Que parece que no, pero... Aunque sea una, merece la pena. Aunque sea una unidad de lo que sea. Me he equivocado al lanzar la habilidad que me he movido a la derecha. Pero gracias a ese movimiento no me he comido la castaña de la habilidad. Bueno, vamos progresando. Vamos progresando. Vamos progresando. Vamos a subir a 50 que nos queda un... Un pelo. Vamos a acabar esta misión. Conseguiremos las tres pociones para cuando lleguemos a 52. Pues subir de 52 a 55 en un segundo. Así que bastante bien. Vamos a salir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos. Vamos a subir. ¿Cuánto quedan? Si quedan 100.000 Creo que eso con solo derrotar el boss lo tendríamos subido Si hemos subido antes incluso lo que yo pensaba Me estoy liando... vale por aquí... perdón por ese momento de caos que a lo mejor molesta tanto giro de cámara... vale... No mira tenemos el 0 vamos a probarlo... no lo hemos mejorado pero ahora... ahora lo ponemos en un momento... Vale reparamos... vale... y ahora ponemos la habilidad... donde estás... aquí... Aplicar... y entonces nos quedaría esta habilidad... que es en 60... y después si acaso ponemos alguna habilidad que nos apetezca... vamos a entregar esto... Vale... a ver... si vamos a coger como digo esto... que estos son las posiciones de... las tres posiciones de 53 o 55... bueno 52 o 55... Y pues... vamos a dejarlo por aquí hoy... que creo que está bastante bien... como siempre digo... si quieren ver algún personaje... alguna build... que hagamos alguna mazmorra... algún boss... lo que sea que se les ocurra... me lo pueden dejar en los comentarios... Las quejas lo mismo... pero saben que siempre con respeto y educación... cualquier comentario lo pueden dejar... que es bien recibido... y ayudan un montón... Que espero que se lo hayan pasado bien... que se hayan entretenido... que sea... que se hayan entretenido... que es lo más importante... siempre lo digo... que muchas gracias por su apoyo... gracias por su paciencia... y nos vemos en otro vídeo... ¡Hasta otra! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!